¿Qué puedes hacer si eres víctima de acoso o discriminación en el entorno laboral por razón de tu orientación sexual y o identidad de género? Lo primero que debes saber es que tus delegados y delegadas de comisiones obreras están para ayudarte, asesorarte y acompañarte en todo este proceso. La discriminación en el entorno laboral hacia el colectivo LGTBI puede materializarse de distintas formas. Por ejemplo, a través de comportamientos externos fácilmente detectables como insultos o el empeoramiento de las condiciones laborales cuya única motivación es el hostigamiento. Comportamientos ambientales como por ejemplo comentarios genéricos refiriéndose despectivamente al colectivo. O una discriminación más sutil pero igual de dolorosa, la ley del silencio, invisibilizar a la persona. Ante estas situaciones totalmente intolerables, la Federación de Servicios Comisiones Obreras apuesta por una acción sindical que defienda tus derechos porque la ley te ampara. Por ejemplo, en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores podemos leer que en la relación de trabajo los y las trabajadoras tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español. También tienen derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida a la protección frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Si no hay representación en tu empresa o no se ha podido solventar la situación, también puedes denunciar ante la inspección de trabajo o ante la jurisdicción social.